Una persona de mensajería está hablando con una recepcionista. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Hola. Tengo una entrega para los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad. Gracias. Ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo. También necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos. Es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que, por favor, llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento o por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. Hola. Tengo una entrega para los departamentos de Recursos Humanos y Contabilidad. Gracias. Ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo. También necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos. Es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que, por favor, llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento o por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? Espero que aprendas algo de esta división. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez.